Y tenemos hoy en Águilas parte de ti a Edu Mambo y a su hija Eleni, muy buenas. ¿Qué tal Natalia? Muy buenas. Y es que Edu estás imparable y esta vez involucrando a tu hija en un concurso en el que has sido ganador en la modalidad de show dance, nada más ni menos que Roma ha sido la final del concurso Vive tu sueño. Exactamente, que fue en Roma, la capital de Italia, y estuvimos, pero antes también fuimos campeones de España en los premios nacionales en la ciudad de Ávila. Claro, porque estos premios siguen un transcurso. Aquí el auditorio acogió una de las semifinales. Sí, exactamente. De las clasificaciones fueron aquí, aquí en el auditorio Infante Elena, y luego, no sé cómo pasó, pero bueno, se dio la suerte de que lo clasificamos para el nacional. Y de Águilas a Ávila. Exactamente. Que mucha gente, Águilas a Ávila, como hablamos tan mal, pues no. Los dos sitios, primero en Águilas y luego en Ávila, donde ya nos llevamos el primer trofeíto. Exactamente, en primer lugar, de la modalidad duo, show dance. ¿Cuántas modalidades se presentaban en este concurso? Fue bastante, hip hop, contemporáneo, urban dance, ¿cuál más? Flamenco. Flamenco, urbano, todo tipo de baile, todo tipo de baile. Y vosotros os presentasteis con algo que os da muy bien, que es la zumba. Exactamente, yo mi plato fuerte, yo lo mezclé, pero yo podía hacer lo que quiera. Pero bueno, yo llevaba mi marca, mi formato era zumba, y a través del zumba podía complementarlo con lo que quisiera. Y cuando llegasteis a Roma, allí había una cantidad de gente descomunal. Exactamente, ahí nos juntamos, pues una cantidad más, dos mil bailarines más o menos por ahí. Y de Portugal, de Francia, Italia, Reino Unido. Y de una vez se te ponen la piel de gallina de mi hija, no paraba de, papá, papá. Y yo, cariño, es que aquí están los mejores de los mejores. Es normal que te sorprenda todo lo que veas, pero un nivel, un nivel que hay allí. Eleni, ¿y tú imaginabas que de todas esa gente ibas a ser tú la finalista de vuestra categoría? No, ni tenía ni idea. Yo pensaba que no íbamos a quedar. Y en Águila, cuando hicimos la primera vez, pensaba que ahí no íbamos a quedar. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Muy buena, muy buena. ¿Muy buena? ¿Sí? ¿Te ha gustado? Sí, encantado. Además, que ella lleva bailando ya desde muy pequeñita. Es que lo lleva en la sangre. Exactamente. Sí que ella es la campeona. Ella es la campeona, ella es la que lleva el salero. Además, la has involucrado en muchos castings, en películas, en bailes. Así que, al igual que el papá, el arte lo lleva, como decimos, en la sangre. Sí, es algo que le gusta, porque lo que yo sí quiero es que salga de ella. Que todo este mundo, como comprenderás, es muy difícil. Y yo cuando me subo en el escenario, por más cansado, por más largo que sea el viaje, yo me presto al público y ya qué es lo que le sucede a ella y lo disfrutamos. Pero esto es un camino que hay que saberlo llevar. ¿Qué piensas que estaba buscando allí el jurado en la elección de los que realmente debían ser los ganadores? Pues mira, eran cinco jurados de diferentes países. Me sorprendió que había uno hasta japonés. Y ellos, es un complemento de todos. Ellos juzgan vestuario, que es muy importante. Si tú has visto el vídeo, te das cuenta que nosotros hacemos salsa, hacemos una fusión. Ellos buscan el vestuario que esté adecuado con lo que baile. Algo muy importante es la música. La música, y yo para eso soy muy meticuloso, porque ya sabemos que el reggaetón está muy de moda, que esto. Y entonces yo soy una persona que me gusta siempre innovar, siempre. Y cuando pienso, si estoy en Roma, tengo que hacer algo que el mundo entero lo entienda. Ok, entonces ¿qué pasa? Porque siempre busco música que nada más cuando la gente lo escucha, ya vibre el escenario. Esa era mi manera de yo comerme al público. Entonces ¿qué pasa? Mi hija cuando escucho esa música dice, papá, ¿esto qué es? Y yo digo, deja que tu padre llegue a muchos años en esto y sabe lo que estoy buscando. Porque yo estoy tratando de motivar al público en todo. La puesta en escena, la música. ¿Por qué? Porque es lo que ellos juzgan. ¿Y se necesitan muchas horas de ensayo? Sí. Sí, se necesitan muchas horas de ensayo, pero sí y no. No, porque gracias a Dios como estamos en casa, no tengo esa preocupación de los grupos grandes. Pero lo que sí se necesita es esa complicidad. Eso sí. Eso sí que es importante. Eso es y el jurado lo encanta. Nada más no venir y hacerlo bien. Porque ya sabemos que llegar a una final en Roma son todos profesionales. Eso lo saben ellos y lo sabemos nosotros. Pero, como te conté antes, teníamos que ver bailado a las 10 de la noche. Y bailamos a las 2 de la mañana. Madre mía. Esperando, ya no había nervios porque ya se habían ido y habían vuelto. Hubo también lágrimas, hubo de todo. Mucha tensión. Es que cuando se espera tanto, al final es como cuando tienes mucha hambre y ya se te quitan hasta las ganas de comer. Nunca, nunca tenía tiempo que no había durado un día sin comer. Y no me entraba nada. Y me di cuenta, mira, que todavía me queda eso. Creía que lo había perdido, todavía tengo nervios. Y nada, y al final bailamos a las 2 de la mañana. Nos salió muy estupendo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y esto no es lo único que hacen porque vienen de Roma. Este verano ya has actuado en diferentes galas. Exacto. En diferentes bares, como siempre. Claro, claro. Eso es lo mismo, divertir a la gente. ¿Y dónde te vamos a ver más este verano? Bueno, sí, este verano voy a estar actuando en el Chiringuito Paradise, en Samoa, fiestas privadas, como siempre, bodas, despedidas, todos los eventos sociales. Ya saben, Edu Mambo, para bailar y hacer reír. Y las clases de Zumba, porque ya son algo muy característico tuyo, cortan en verano o continúan todo el año? Sí, sí, paramos en el mes de agosto. Hay que descansar. Sí, 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 porque el mes de agosto es muy fuerte, de calor. Paramos el mes de agosto, pero volvemos en septiembre. Y si Dios quiere, este año volvemos con más clases. Volvemos con el Zumba, como siempre, pero volvemos con las bachatas, vamos, bachata y salsa, si Dios quiere, en septiembre. ¿La gente que se quiere apuntar necesita algún don o alguna gracia especial para bailar? No. O si no sabes, tú ya le enseñas. Exactamente, para ser alumno de Edu Mambo es obligatoriamente una cosa, el primer paso, que es este. Sonreír nada más, ¿no? Y está, y vivir, vivir la música y ya está. Ese es mi única, lo único que yo les dejo, sonríe. Y además también has estrenado Rumba, salsa y reggaetón. Ah, claro, claro, he hecho mi nueva canción, que por si alguien no lo sabe, esa canción se la he escrito yo a mi mujer. A veces la historia un poco donde la conocí y todo eso, en Punta Cana, como dice la canción. Es una mezcla entre Rumba, salsa y reggaetón. Y nada, hemos grabado en la Posada Galeón, en el Barco Mar de Cristal, en el Barco Mar de Cristal y en Calabardina. Y así un poquito, de momento no ha salido bien. Hay algunas personas de Águilas, de otros palets, que han participado, como Lidia Orozco. Exactamente, sí que Águilas está lleno de artistas. También gente de Lorca, Vero Andreu. Vero Andreu, también la lista. Mi amigo Fidel, mucha gente, mucha gente que a nosotros, a los artistas independientes, no hacen mucho. Sin la ayuda, esto es imposible. ¿Y cuándo te surgen a ti hacer este tipo de temas? Yo soy muy versátil, yo soy muy creativo. Yo si pudiera y tuviera tiempo, yo soy una persona que siempre, mi cabeza está siempre inventando cosas. Yo, con cualquier cosa, hago una canción, con cualquier cosa que me levanto por la mañana, hago un personaje de humor. Para mí, componer es algo que me sale solo. Es muy fácil. Eleni, ahora que no nos escucha tu padre, ¿en casa es así de divertido o en casa se pone serio? A veces, a veces. A veces se pone serio, ¿verdad? No me creo yo que esté todo el rato riéndose en casa. Seguro que regañarte no te regañe riéndose. Pero ella tiene cara de buena, ¿eh? Claro, claro. ¿Verdad? Es buena, no, buenísima. Pero eso es lo que pasa, que cuando ya llega a esta edad, ya sabes tú lo que pasa. Ahí sí que te pones serio. Ahí sí, ahí ya. Claro que sí, un poco serio. Estamos empezando ya a salir, la niña sabe bailar muy bien. Y hay que educar, y eso que tienen ellos, que tú lo llamas por su nombre, pero nunca lo escuchan. Muy bien. Y nada. Pues Edu, yo creo que la gente que está en casa, aquí no se van a poner a bailar ahora porque tienen muchas cosas que hacer, pero como sí lo podemos ver, pues que la gente vea en casa esa rumba salsa y reggaetón. Claro que sí, claro que sí. A bailar con el mismo negro. Los dejamos con el vídeo. Muchas gracias. Gracias a ti, Natalia. Por fin aquí, llegado. Hey, miradito, ¿qué es lo que? ¿Cómo está? Dime, ¿cómo está República Dominicana? Uh, mi tierra, mi país. ¿Y Punta Cana? Muy bien, muy bien. La familia, todo bien. Pero te noto triste, ¿qué te pasa? No, no, son muchas horas de vuelo. No, cuéntame, tú no eres así, ¿qué te pasa? Nada, 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 un poquito cansado, pero bien. No, bro, cuéntame, ¿qué te pasa? Pues nada, me he enamorado. ¿Tú? ¿Tú enamorado? Sí. ¿Y de quién? De una juguera. Podría pasar, ¿por qué no? Oye, hermano, lo mejor que podemos hacer hoy es ir a tomarnos algo al galeón, como los viejos tiempos. Hoy estoy un poco tao. Va, hermano, un par de copas ya. Estoy un poco tao. Va, hermano. ¡Ven! ¡Flaz Toki! Oíste, esto es hasta tu pa' que lo baile con flow, flow, flow. Oíste, negro. ¡Toma ya! Rumba, salsa y reggaetón. Así la conocí yo. Rumba, salsa y reggaetón. Esa rubia conquistó mi corazón. ¡Sabroso! La conocí caminando por la playa de Punta Cana. Lo hicimos toda la noche hasta que llegó la mañana. ¡Ay, mamá! Llegué buena familia, yo siempre un bailador. Con el ritmo y la velita, la pasión aumentó. Bailando, trumba, salsa y reggaetón. Así la conocí yo. Rumba, salsa y reggaetón. Esa rubia conquistó mi corazón. Rumba, salsa y reggaetón. Ella bailaba con su arte y con su ton. Rumba, salsa y reggaetón. Ella bailaba por aquí, ella bailaba por acá. Rumba, salsa y reggaetón. Un, dos, tres, casatón como es. Rumba, salsa y reggaetón. ¡Ay, me enamoro! Bailando. 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 ¡YES! Nos seguimos conociendo. Todo era alegría y fiesta. Y juramos no olvidar. Aquella noche perfecta. ¡Ay, mamá! Donde fuimos solo uno. Y el destino nos unió. ¿Dónde? Allí en Pintajana. La conocí yo. Bailando trumba, salsa y reggaetón. Así la conocí yo. Rumba, salsa y reggaetón. Esa rubia con distón de corazón. Rumba, salsa y reggaetón. Ella bailaba con su arte y con su clon. Rumba, salsa y reggaetón. Ella bailaba por aquí, ella bailaba por acá. Rumba, salsa y reggaetón. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, asatón. ¿Cómo es? Rumba, salsa y reggaetón. Ay, me enamoró. Su cuerpo me embrujó en una noche de pasión. Rumba, salsa y reggaetón. Oye, oye, se formó la rumba. Se montó el verde. Este es salsatón pa' que muevan los pies Uno, dos y tres, cuatro, cinco y seis Ya tú lo aprendiste, empiezas otra vez Te gusta el reggaetón y te encanta la bachata Si es pegadito como te guaya Este es salsatón pa' que lo bailes con flow, flow Hoy te bailo, toma Este es salsatón Bajosa Tumba, salsa y reggaetón Así la, o no sé yo Tumba, salsa y reggaetón Esa rubia conquistó mi corazón Tumba, salsa y reggaetón Así la, o no sé yo Tumba, salsa y reggaetón Esa rubia conquistó mi corazón Es un mambo, piquichejita Haciendo salsatón lo que le gusta a la muchachita Pa' que lo bailes en mi barrio Hoy te bailo, toma ya Desde España Con mi gitano, papá Si tú no bailas esto, es poca no tiene pie Baila como es Tumba, salsa y reggaetón Así la, o no sé yo Tumba, salsa y reggaetón Esa rubia conquistó mi corazón Tumba, salsa y reggaetón Ella bailaba con su arte y con fruto Tumba, salsa y reggaetón Ella bailaba por aquí, ella bailaba por acá Tumba, salsa y reggaetón Un, dos, tres, salatón como es Tumba, salsa y reggaetón Ay, me enamoro Bailando 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 Sabroso Se acabó esta vainajita Ja, 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 ja Que vaina Sabroso Es tu manda Sabroso Ay, me enamoro Bailando Abajo Bailando Gracias.